¿Cómo elegir un buen corredor? ¿No es lo mismo arrendar una casa de 140 metros cuadrados o 200 metros cuadrados con terraza vista a cordillera que arrendar un departamento de estudio de un dormitorio en baño y no es lo mismo. A un estudiante, por ejemplo. Entonces, tienes que tener al expertiz o tu corredor de propiedades tiene que tener una expertiz específicamente en ese nicho, ¿ok? Así, mucho cuidado con equivocarse, con arrendérselo con el corredor amigo, conocido, que puede ser muy bueno en arrendando propiedades de lujo o terrenos o locales comerciales, pero no necesariamente arrendando tu tipo de propiedad de inversión. Ahora sí, ¿me conviene pagar a un corredor para que administre mi departamento? Pues, no sé, yo creo que sí. Va a depender. Si tú no te dedicas a eso, definitivamente que no estar preocupado de ir a visitar la propiedad para ver si hay 200 personas viviendo en tu departamento y solamente las 3 o 2 o 1, dependiendo de la cantidad de dormitorios que tenga tu, ¿cómo se llama? Tu propiedad. Número 1. 2. Que no la estén destruyendo, que la estén cuidando. 3. Que estén pagados los gastos comunes, la luz, el agua, todas estas cuentas hay que preocuparse de que estén siempre pagadas. Y 4. No estar cobrándole todos los meses atrasados, quizás atrasó un día, quizás otros dos días.